Señores, estamos llegando a donde Dani Kilómetro 6, ¿qué es lo que, bro? ¡Sí! ¡Ay! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Ay, mamá! ¡Qué es lo que! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! Señores, acabamos de llegar al 6, la romana, rumbo a la casa de Dani Pegay. ¿Cómo es lo que hacemos? ¡Ay, mamá! ¡Venga, guagua! ¡Ay! ¡Dámonos! ¡Vamos! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En carne, pero los espíritus que nosotros servimos, sí tienen. En carne, pero los espíritus que nosotros servimos, sí tienen. En carne, pero los espíritus que nosotros servimos, sí tienen. En carne, pero los espíritus que nosotros servimos, sí tienen. En carne, pero los espíritus que nosotros servimos, sí tienen. Mucho, 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 mucho van a decir. Oye, 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 oye. Mucho van a decir. Es una mata. Pero yo sí sé lo que puede hacer esa mata. Ok, y lo dije que dije. A prueba. Ahí, ahí, ahí. Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Dani, tatúa, la nuca, ¿lo que? ¡Dani! el mejor la casa romana villa hermosa representando no soy de mamá y todo lo que pasó como y no me cobró ni uno con gracia la misericordia mamá de esta señores me no 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 125 millones Hay que estar dándole aquí Vamos a eso, vamos a eso Vamos a eso No pues, señores que acabamos de ir aquí en el 6 Compartiendo con el brujo Dani como siempre Acabamos de salir el de Manbue Una vaina que tiene historia Ha pasado de descendencia en descendencia Y Dani el que tiene la batuta ahora mismo Y por eso nosotros acabamos de salir y cumplir Dale la luz a la mata para que la gente vean que es lo que es De que estoy hablando Ven aquí Gracias por ver el video ¡Gracias!